Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos justicia para el piloto asturiano Fernando Alonso porque finalmente el piloto obetense recupera el podio número 100 del reciente Gran Premio Arabia Saudí que se lo habían quitado precisamente en el resumen mencioné que el podio fue finalmente para George Russell pero finalmente Fernando Alonso recupera el podio de este reciente Gran Premio Arabia Saudí bueno como sabemos finalmente la Federación Internacional del Automovilismo o sea la FIA retira la sanción de 10 segundos al piloto asturiano y vuelve a la tercera plaza del reciente Gran Premio Arabia Saudí bueno como sabemos con esto el piloto obetense alcanza la cifra de 100 podios en la Fórmula 1 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno luego de varias horas de espera y apelación finalmente la FIA anuló la sanción al piloto asturiano Fernando Alonso y el piloto obetense regresa al podio y bueno como sabemos podio número 100 para el piloto oficial del equipo Stone Martin y se consolida en la tercera plaza del campeonato y bueno como sabemos el Gran Premio Arabia Saudí de esta temporada 2023 tuvo el honor de ser el circuito donde Fernando Alonso el piloto obetense logró alcanzar la cifra de 100 presencias en el podio en la Fórmula 1 y bueno este significaba el segundo podio consecutivo del equipo Stone Martin en dos carreras de esta actual temporada y bueno sin embargo la FIA tuvo otros planes y decidió sancionar al piloto obetense con 10 segundos por incumplir los 5 segundos que tenía que estar en los boxes sin tocar el coche por una sanción previa durante la competencia y bueno nada más nada más nada más lejos de la realidad y luego de varias horas de investigación por la penalización la reclamación del equipo Stone Martin tuvo su fruto la FIA le dio la razón al equipo domicilado en Silverstone y bueno como sabemos el conjunto inglés sirvió correctamente la parada porque el reglamento no indica que no se pueda no se pueda tocar el coche y el piloto español oriundo de Oviedo Asturias he devuelto a la posición de Podis bueno en todo momento desde la escudería Stone Martin se mostraron tranquilos el propio piloto asturiano recibió a la penalización diciendo esto creo que creo que más creo que más creo que más un mal espectáculo de la FIA hoy tuvieron tiempo suficiente para informar de la penalización fuera incluso desde la escudería Mercedes Benz equipo que había sido que salió beneficiado por la penalización al piloto asturiano quienes reaccionaron asegurando la sanción quienes reaccionaron asegurando que aquella sanción fue demasiado dura e injusta y bueno como sabemos bueno esto fue lo que aseguró George Russell en el corralito al enterarse de esta sanción estoy contento de volver a casa en cuarta posición pero creo que la penalización a Fernando ha sido bastante dura hoy ellos merecían subir al podio con todo mérito pero llevaré pero me llevaré un trofeo extra así que no me quejo demasiado bueno finalmente Alonso recupera el podio con tres puntos que suponía la sanción puesta y se mantiene todavía más como tercero en el campeonato de piloto soblo por detrás de los dos pilotos oficiales de Red Bull Racing y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chau